¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, soy Camila y hoy vamos a hablar sobre cómo usar SO y SACH. El día de hoy hablaremos cómo utilizar SO y SACH en ciertas oraciones. No olvides suscribirte, no te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó. Ahora, vamos a empezar. El día de hoy aprenderemos a utilizar SO y SACH. But teacher, when I have to use them? Recordemos que SO y SACH son intensificadores y estos nos ayudan a intensificar nuestras oraciones. Usaremos SO con adjetivos y adverbios y SACH lo utilizaremos con noun phrases. Teacher, but what is it? A noun phrase está constituido por un adjetivo más un sustantivo. Esto es un noun phrase. Right now, we are going to check it out some exercises. Como sabemos, utilizamos SO con adjetivos y adverbios para intensificar nuestras oraciones. For example, number one, the lion is so fierce. El león es tan feroz. Number two, he looks so calm. Él se ve tan tranquilo. Number three, she is so cute. Ella es tan linda. Number four, he walks so slowly. Él camina muy despacio. Como podemos reconocer, fierce, calm, and cute son adjetivos y slowly es un adverbio. Utilizaremos SACH con un noun phrase. Recordemos que un noun phrase está constituido por un adjetivo más un sustantivo. Este sustantivo puede estar en singular o en plural. Observemos estos ejemplos. Number one, lions are such fierce animals. Los leones son animales muy feroces. Number two, we had such a good time. Nos la pasamos muy bien. Number three, it is such a big cake. Es un pastel tan grande. Como podemos observar, estamos utilizando SACH ya que tenemos adjetivos más sustantivos. Lo podemos observar con fierce animals, good time, big cake. So don't forget it. That's all for today. I hope that you enjoyed the video. Eso es todo por el día de hoy. Espero te haya gustado. Si tienes alguna duda de cómo utilizar SACH me lo puedes dejar en los comentarios. So don't forget to subscribe. No te olvides de suscribirte y darle like al video si te gustó. Bye bye and take care. No te olvides de suscribirte y darle like al video.